hola que tal amigos un abrazo enorme suscríbanse al canal este vamos a dar un pequeño rol algo que quería mostrarles desde hace desde hace ya un rato este de son ya bueno normalmente son las 6 5 6 5 o 6 de la tarde y ya no hay ya no hay gente aquí en la calle así que bueno qué horas son ahorita exactamente son las 5 de la tarde con 17 minutos hora de la ciudad de méxico vamos a dar un pequeño rol aquí en el patín para que vas a dar una vuelta ya se hacía un rato que no hacía así haya un rato oigan que no daba estos estas pequeñas vueltas es muy raro muy muy raro nuevamente no estamos viendo que no hay mucha no hay mucha gente el el clima está un poquito nublado nubliento la nublosidad del clima pues no está como que muy este es como que no ayuda mucho no tal vez a la a la al ánimo de los de los vecinos mucha gente entra en depresión con el clima pues así un húmedo oigan algo que me encanta es la camioneta esta de esta délica que me platicó el el dueño de la camioneta que es bueno es japonesa y se la se la trajo de 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 canadá bueno de hecho me dijo que la compró en canadá y la usa parada para para viajes vamos a dar el rol la gente no sale no hay gente casi no hay y de repente si me ve el el vecino me volteó a ver así como me encanta pisar esto me encanta como trenes alguien sabe cómo se llaman esas esas flores a ver vamos a volver a verlas porque alguien si alguien sabe cómo se llama este este tipo de de flores se lo agradecería infinitamente van desde el mismo color de la puerta no recuerdo el nombre de esta flor si alguien sabe díganmelo si te encuentras a la gente en la calle la gente luego normalmente saluda no ha saludado no no saluda no se habla sigo insistiendo de que el el ambiente que impera es muy similar al del mal del terremoto de 2017 sobre todo el del 19 de septiembre lo que vamos a hacer es ir a darnos una vuelta hay una plaza que está aquí en el eje central la cual este pues está está llena de gente bueno yo creo que son son oficinas y vamos a vamos a verlas en los lugares donde que venden comida aquí en mi en mi colonia son están este cerrados ni siquiera hay algunos que sean que digan que es son con el cero emisiones lo alcanzó no no lo vamos a alcanzar ni siquiera hay alguno que diga que son este para llevar vean todos estos lugares ahorita están cerrados aquí estaba aquí estaba un lugar de de cómo se llama esta cosa una planta de reciclaje vamos por acá hay que tener cuidado que venimos en el patín o en bicicleta este el lugar seguro pues son son es este carril el que dice solo bus pero también lo podemos usar nosotros ahí como va el el chico el vecino hay que tener siempre cuidado los chicos de estos de uber eats y que están entregando publicitantes que están entregando comidas también siempre andan muy 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 metidos muy 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 metidos ahorita en lo suyo esta es una esta es la plaza que quería que viéramos hay ahí algún un aviso vamos a ver qué una especie de comunicado efectivamente uy a no proyece de esa vista de aquí mismo hola qué tal buenas tardes bueno también aquí están vendiendo el gel de litro antibacterial en 90 pesos pero ustedes esperen pero pues ahorita está desagotado la en la cafetería de celito café este vacío todo está vacío realmente aquí es lo que como está y bueno este vamos a tomar cumbres de maltrata no el eje 5 vamos a tomar parte de aquí del eje 5 hay una hay una lonchería enfrente cruzando el eje 5 sobre eje central hay una pequeña lonchería venden hamburguesas y todo siempre quise venir y vean ahorita que ahorita que quiero venir ya está está cerrado no antes de qué se trata cuidado vecinos cuidado también cerrada se llama hamburguesas y tacos al carbón 55 el carbón cerrado también así que bueno aquí es ese es un lugar que yo vi que era como de de rockero o algo así nunca vine ahora hay que esperar a que lo vuelvan a abrir vamos a cruzarnos acá entre entonces vamos a hacer los imprudentes que nos metemos en sentido contrario pero lo estoy diciendo son ahorita exactamente las 5 de la tarde como no hay las 5 de la tarde con con 6 con aproximadamente 20 25 minutos también aquí el rancho desde 1980 es un lugar donde venden barbacha muy 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 rica ya un día hace muchos años vine aquí a consumir y siempre está abierto siempre está abierto sol ahorita está cerrado este los sushi vamos a preguntarle a la chica de los sushi para ver cómo que tanta gente tienen promoción sushi dos rollos por 90 pesos hola chicos de los sushi suya una duda este qué tal están vendiendo ahorita no verdad si bajo demasiado tienen también para llevar y eso pero donde esté no no pero no 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 hacen entregas ustedes a domicilio no es que estamos aquí en independencia pero lo que estamos viendo quién es y todo ese rollo ya ves cómo está lo siento regalame una propaganda no hace quizá la puedo tomar ok perfecto muchísimas gracias chicos suerte bueno vamos a darnos una vuelta y es que siempre tan tan cordial pero no traigo bolsa sólo a mí se me ocurrió salirme sin bolsa vamos a guardarla acá qué más los vecinos los vecinos los vecinos me saludan me conocen mucho los vecinos todo gracias a que salí en un abrazo a todos los vecinos y muy Seguimos Seguimos grabando Seguimos en vivo Aquí estamos en donde fue una casa Que tuvo problemas De estructura Al terremoto del 19 de septiembre de 2017 Vamos a ver Cómo es el reino del revés Decía Chabelo Ahorita aquí vamos a dar vuelta a las Vamos con todo, con todo Vamos a ver, ¿saben qué? Vamos a Hay una Hay un Hay un lugar de Cómo se llaman estas cosas Creo que era una pizzería Que dice que venden pizzas Este Pizzas Tradicionales, rústicas No, tiene su nombre, se me olvidó Artesanales Vamos a pasar a ver los que se encuentran aquí Sobre Isabela Chabela, la católica Saben que vamos a llegar primero Aquí a este otro lugar de carnes El cual ya pusieron Ya pusieron los Los avisos de que solamente comida domicilio Este ya lo vimos hace rato De que servicio a domicilio Pero ya no están entregando ahorita Bueno, ya no Ya incluso colocaron los No, 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 no Estabas pasando por aquí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ya nada más están Este Pasando O sea, ya pusieron para evitar el paso De que se pudiera Este Para no atender ahí El lugar se llama La Frontera Y realmente Por aquí son los tacos muy famosos Unas carnes muy famosas Y El otro lugar es este A ver, vamos a ver cómo está Igual También Evitaron este ¿Cómo se llama? También para La La Este Para comer aquí Hola, ¿qué tal chicos? Oigan, una duda ¿Cómo van ahorita? Ustedes aquí Ay Bueno, esto es muy común acá Por las motos ¿Cómo van chicos? Ustedes aquí Pues Está súper tranquilo Muy, 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 muy Muy tranquilo Pero pues ahí le llaman Ahí está Vengan a dar una vuelta Ay, se me olvidó el nombre Es que aquí se llamaba antes Terranova Ahorita ya Me acuerdo Este Salvaje Salvaje Pizzería artesanal Perfecto Pues bueno, suerte chicos Un abrazo Hasta luego Pues bueno Este Está muy tranquilo Si se Exactivamente se quejan Nuestros amigos vecinos Y pues bueno Ya Es hora de irnos Ay, vamos a darnos una vuelta Por acá con nuestro A ver si nos vemos A nuestro Vecino Y amigo El gato Forest Si tenemos suerte Lo vemos Porque Luego a veces no anda O también hay que ver Si la estética Donde Donde él vive Está abierta Sí, sí está abierta Y a ver Que onda Hola Que tal Vecina No anda por acá Su Su forest Uy, está bien dormido Perfecto Puedo pasar más Para que lo vean Mis Los viewers Hola Que tal Buenas tardes Ay Perdón Perdón ¿Donde anda? Ahí está Vean Nada más Que Hermosa criatura Hola Forest El patrón Todos tenemos un patrón Así que bueno Vamos a dejarlo descansar Suerte ¿Cómo ¿Cómo va de Muy tranquilo Demasiado Pues bueno Los dejo vecinas Hasta luego Ahí está Ahí está Ahí está Adiós Forest Y bueno Pues prácticamente Con esto Vamos a terminar ¿No? Este Aquí hay otra Vale Unos arrancones Ok Aquí también hay una De Este también Es una Fondita Es una fonda Que Que está Totalmente Cerrada Este Creo que no Le está funcionando Mucho esto De comida Únicamente Para Para llevar Así que bueno Reyes Y definitivamente Este Este desmadrito Este Este asunto De De la De coronavirus Pandemia Como le quieran llamar A muchos Les está pegando Incluso Bueno Quienes Yo he seguido viendo Que siguen abriendo Son los kilos Tacos De 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 halcón Pero pues bueno Este Si los he visto Que tienen poca gente Pero bueno Hay que ver Como les sigue yendo Así que bueno Vamos Estamos a punto De llegar A nuestra Cachita Y Vamos a parar Nuestra Grabación Y bueno Vamos a ver Qué tal Así que bueno Vamos a ver No me cierre Vecino No me cierre Gracias Gracias Así que bueno Vamos a ver Qué tal Cómo Cómo Continuamos Un abrazo enorme Y hasta la próxima Chao Cap Sí Sí Sí